¿Ven la nieve, no? Miren la nieve Miren, miren que está nevando ¡Ay, que está nevando en Sutton! Miren, no sé si allí se veía bien antes ¡Ay, ya no, ya paró! Porque va cambiando el cielo de color, va Así, y ahí, ahí donde está oscurito Bueno, me voy, que encontré una buena radio Encontré una buena radio 94.4 FM Pero en Sutton La recibo en Sutton Y me están poniendo las mejores canciones de Ska Todos los clásicos de Ska los están tocando Supongo que será una radio de por aquí cerca de De Tooting ¡Uh, miren cómo nieva! De... De por aquí de Tooting O... Del sur de Londres Brixton, no sé A veces se va yendo Y a veces vuelve ¡Miren! ¡Miren! Es nieve Miren, es nieve Bueno, son piedrecitas Piedras blancas Piedritas Y... Y nada Que me dio... Miren, miren el cielo Cómo va por allá Cómo se van moviendo Las nubes Todo eso yo creo ¿Ven ahí? Cómo se mueven las nubes Eso que va cayendo Por allí está más clarito El sol por allá La verdad es que ha sido un domingo muy bonito Estoy en Sutton Sutton En el sur Sur Oeste Sur